¡Gracias! Y si se te dice, cuando mi boca lo usa, se me va a nacer Cuando ella sabe que juega, es que la va a nacer Si tus ojos me vienen, se me va a nacer Y como dice, yo quiero que me toquen a tu vida Yo quiero que no haya nadie, quiero que no haya dudas Y yo quiero que no haya dudas, y yo quiero que no haya dudas Y yo quiero que no haya dudas Yo quiero que no haya dudas, y yo quiero que no haya dudas Los hinchas de color Los hinchas de cuatro ratos ¿Y esto qué dice? ¿Cómo lo cantas en la tribuna? ¿Cómo lo cantas en el boliche? ¿Qué dice así? Vamos todos Dos Yo te veo a regalar ¿Por qué? El grande me encanta Porque te quiero ¿Cómo lo dice todo? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si es todo para ti Si te vas a dar a mí Si te vemos a los dos lados Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que no está aquí ¿Qué dice ahí? 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 Tornillo. ¡Suscríbete al canal!